En acción, aquí comienza, comienza, en acción, nos movemos con vos. Los pibes de comunicación ya vieron que hacemos, los ejercicios de foniatría, antes de entrar. Sí, que calentamos la garanta. Hace las 4 y media que estamos acá, está el escribano y atrás, lo tenemos amardazado que no nos deje mentir. Sí, y bien pagado. Y bien pagado. O sea, flaca, dormimos acá, la línea editorial de la radio no durmió. En estas profesiones es un sacrificio, es un arte. Mira cómo está, parece un cadáver caminando la chica, se la pasan en pastilladas, café, no comen, no comen, no tienen sexo. Ese es el shape del productor. Loco, y ustedes se quieren meter en comunicación. Ahí están los profesores, no, no les queda otra porque están en la secundaria, tienen que... Escuela Solís. Estamos hablando con los chicos de acá, no se pongan celosos porque no hablamos con ustedes y parece que ya estamos peleados, no. Estamos hablando con nuestros amigos que vinieron acá. Que nos vinieron a visitar porque llamaron al 530 11 97. Aprovecho, les paso el teléfono para las escuelas que quieran visitar el programa, 530 11 97, se comunican con la producción y coordinamos la visita. Y también mandaron un mail a visitas.com.ar. ¿Tenías? ¿En serio? ¿Eso existe? ¿Eso existe? ¿En serio? Te juro que sí. Sí, claro que sí. Ojo que... Muy bien. Muy bien. ¿Procopio? Me merezco un más. Súper atento. Ojo que el primero te va a arrancar los pelos de la lengua, eh. No, dice que está... No, por eso se lo di a parte y te abandoné, estoy con tecito verde. ¿Qué te pasa vos, mami? ¿Qué te pasó? No, no, vine con tecito verde porque la garganta está... ¿Viste viniste todo tapadita? Y bueno, había 5 grados. 5 grados, ¿qué era? ¿Cómo 5? Bueno, no, no, ojo no. No, pero hace... Esa es como la térmica que tenemos en el... ¿Cómo quemas? Yo me traje el pulvercito. Yo me traje el pulvercito que tiene como 20 años. Que también sirve para limpiar los lentes. Todo surcido. Acá, no sé si se nota si querés tirar un primer pulvercito. No, 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 no lo digas para qué sirve. Afortunadamente no se nota. Como las medias, viste que las medias, con un huevo las surcen. O con una lamparita, o una papa. ¿En serio? ¿Una lamparita o una papa? La lamparita es peligrosa, explota. No, ahora con la lamparita ahí se complica. Porque si es la vieja lámpara incandescente, ya no se lo sigue. Claro, estas que vienen en rulitos no sirven. No, es legal, claro. No tiene manera, no te sirve para papas, te sirve para otra cosa. Pero ustedes que han creado, la lámpara con la nueva tecnología, la que gasta menos. Redonda. Contamina menos de compañía, redonda al igual que las viejas lámparas. Hay un curro encerrado ahí, perdón, me soy muy desconfiado. Si no, una naranja, algo de... Claro, cualquier cosa redonda, cualquier cosa redonda. ¿Qué tenés redondo en tu casa que no...? No, el EMI tiene cosas así culinarias, de un tipo muy artístico, capaz que borda, uno nunca sabe, y eso no le quita habilidad, o sí. Por supuesto que no. O sí. No, si vos lo conocés de chiquito, si querés dudar... No, no, no lo he visto bordando. Al principio no voy a hablar sobre algo de lo que no tengo ninguna clase de confirmación. Bien. ¿El gato vino? Sí, estoy acá. ¿El gato vino? Bien, bien, bien. Ramón, bien, bien. Estoy esperando con mi saluda, viste. Presenta, acá estoy. Está histérico. Escuchame. Matías vino. Te vi esta mañana temprano. Sí. Como laburado, eh. Tremendo, bien temprano, viste. Muy temprano. Muy temprano. Creo que eran como las nueve menos diez. Emiliano Cataño del Móvil, ¿qué hacés, Toro? Hola. ¿Cómo va? Bien, muy bien, ¿usted? Bien, che. ¿Tenés alguna cosa escondida así que pueda sonar medio maracas? Digamos, algo como que te guste hacer, que por ahí es decir, no sé, yo colecciono. ¿Por ahí te gustan las...? Figuritas. Primero me quedé preocupado porque creo que de todo lo que hicieron, lo más peligroso sigue siendo el huevo para surtir. Claro, totalmente. El huevo es sin de fe. Imaginate. El huevo es sin de fe. 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 El huevo es duro, 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 duro. No. No hace duro. No, estás torciendo un huevo. No sé, puede haber un enchastre aparte. Y bueno. O no. Y bueno. Lo pinchás. Ah, ya llega la ambulancia. Lo decís y ya hay ambulancia. Y bueno, sobre gusto, ¿qué pasa? Si le arrasa la puntada. Madonna ha hecho cada cosa y nadie se escandalizó. Después le dio a contar el chiste de la señora del colectivo y los huevos. Mirá que canchero caminando así por la calle. Es un videoclip. No te da vergüenza que los otros mobileros no hacen ese tipo de cosas. No te da vergüenza. Es como un video de ver. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está musicalizado. A ver, desfilá un poco. A ver, tirále música más tú, dale, vamos. O el chino. ¿Quién está ahí? El chino. El chino. El chinito. Quería algo lo menos heterosexual posible, era esto que me está mostrando. Ahí está, mirá. Ahí te pone el chino, te pone música para desfilar. Dale, a los Jordano, dale. Ahí va. Moviendo la cabeza. Con la mañana de Rosario. Muy bueno. Me está debiendo la peluca. Mové las lanas, Catanio. No depende de Jordano. Ojo que eso debe ser San Lorenzo porque... Hola, ¿cómo le va? Acá tenemos una. Está trabajando muy bien. A ver, saludá a la que está manguereando ahí. ¿Tienes corte de la manguera o la deja correr? La manguera. ¿Tienes corte de agua o corre? Ah, corre. Aguas a tafesinas. ¿Qué botones que son? ¿Qué botones que son? Los que son no, señores. El agua es de todo. Claro. Bienvenidos al móvil garca. Pará, pará, pará. Pero la música. Para la música, Chino. Escúchame. Esto no es botón. Es agua de todo. Y no somos periodistas. El agua es de todo, de verdad, loco. El agua es de todo. A mí me reto a mí cuando... Dejo para lavarme los dientes. Se cierra, se cierra. Eso es, muy bien dice Milano, es para señalarlo de otra manera, consumo inteligente de los recursos. Quiero decirles rápidamente que aprovechemos porque, digo, ¿no? El Monchi cerraba los dientes para agarrar agua y acá hay una mina con la agua corriendo. ¿Cuántos dientes el agua con el agua que tira a la portilla? No, un montón. Como siempre son. Hasta 25 días que no sé. Chau, Cataño, un abrazo grande. Me encantó. No, pará. Un segundo, hace mucho frío. Así que doble campera. ¿Está para eso? Doble. ¿Para qué vine yo acá? Doble camisilla. Para modelar, para desfilar, Emi. Si quieres modelar con esta campera directamente, estoy más tapado que Flavia. Yo les digo, en serio, hoy es el día en el cual podés llegar a enfermarte. Abrigate hasta arriba de todo y si tenés problemas de alopecia, ponete algo en la cabeza porque tengo cucho. No puedo más. La escarcha. Estoy escarchado. Chau, Cataño. Mirá que buena música está poniendo el chino. Queridos amigos, hay un montón de gente trabajando acá en este programa. No somos estos cuatro locos que estamos de este lado. Si ustedes se animan, podemos tirar nombres. Yo ya me olvidé porque hace tanto que ni nos hablamos con lo del otro lado. Bueno, comenzamos por la productora, si te parece, por las chicas. Por las mujeres como corresponde, como un caballero debe. Señalar, Silvana de Petris y Julieta Cacciatore. Bueno, vamos a seguir por la parte técnica. Está Mariano Fernández, que a veces me gusta decirle Álvarez. José María está embarazado. Ah, ¿sí? ¿De cuánto? De Carlitos del Santiago. Ah, de Carlitos Burgos del Santiago. Algunos dicen que es de Fabián. Fabián también. Lo tenemos al guatemalteco. Guatemala. Franco Guiones. Franco Guiones. Rajaron el presidente de Guatemala. Ojo, están bravos los guatemaltecos. Están muy picantes. Este es muy infiltrado acá. Y el chino... Mirá que este país está en orden, ¿eh? El chino chinali o chinela, como te gusta decirle. Chinela. ¿Eh? El chino chinela. Para quienes nos escuchan en la radio está Pablito Rueda. Y Sergio Marrajefer. Y Sergio Marrajefer, nuestro community. Es para ser un programa de cuánta gente. Tiene el informativo que ustedes escuchan en el T3. Sí. Ahora a las 9 y media lo van a escuchar. Marcelo Maricic y Ernesto Rosas. El muñeco. Las voces. Escuchen, tenemos, hay un colegio que nos vino a visitar, es el colegio Solís, ¿verdad? Mirá, me lo dijeron hace como 10 minutos y me acuerdo todavía. Muy bien, venís, venís bárbaro. Cuarto y quinto año. Y están con los profes de comunicación, bienvenidos, lo pueden hacer, lo volvemos a repetir, llamando al... 530-1197, llamás a ese número, 530-1197 y coordinás para venir a hacer el programa con nosotros. El 528-2680, te escucha la voz, dejás grabadito lo que quieras, lo ponemos al aire y ¿qué más tenemos? Y tenemos el WhatsApp, 341-330-3333 para que te comuniques con nosotros también. Generalmente a veces tenemos poquito tiempo en el duplex, pero después en la radio leemos todos los mensajes. Muchachos, hablábamos de clásico, ¿no? Hay muchos pibes acá, ¿cuántos? Ah, hay más o menos la mitad. Ahora, Newell Central, van a la cancha, pagaron la cuota, están con la cuota al día, miren que no dejan entrar a nadie. Hay que pagar agosto, ¿no? Hay que pagar agosto, hay que pagar el bono, ¿eh? Ahí está, bien. Y hoy se viene el banderazo de Newell, hay uno de Newell, que a ver acá no puede ser. No, esto parece una joda. Ey, esto parece bullying futbolístico. Esto no fue planificado. No, por Dios la Virgen que no, ¿eh? No, por favor. En serio, levantalo, levantalo. Levanta más alto. Va el banderazo, va el banderazo. No, estaré que ir. ¿Va el banderazo? Va, va. Muy bien. El profe no, Newell Central, nada. O no dicen por una cosa. Central. Central. Y Newell, uno de cada uno, lo pone bueno. Muy bien. Ahí está el clásico. Ahora vamos a hablar del clásico de Gatia y todo lo que viene. Todo lo que viene del clásico, obviamente, el partido del próximo domingo, Monchi, con novedades por el lado, por ejemplo, de Central, porque, ¿Servi va a jugar o no va a jugar? Juega. Ayer juega, vos decís, ¿Servi? Hablé esta tarde. ¿Hablé esta tarde? ¿No está descartado? ¿No está descartado, desgarrado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Te vamos a contar en un rato, es lo que pasa con Servi. A ver si juega o no juega para el equipo de Chacho Cudet. También las novedades por el lado de la lepra. Y si va a jugar Bollé, ¿cómo rearma también el equipo Lucas Bernari pensando en ese gran partido del próximo domingo? Gracias, Gato querido. Ahora viene el resumen, Flavia, de nuestro compañero. ¿Querés que lo presente con bombos y platillos? Ese es el resumen informativo de todos los días, lo que usted tiene que saber en la voz de Pablo Procopio. La primera de las informaciones, la más reciente de todas, equivale a decir que hubo un hallazgo en la zona de avenida de Circunvalación, efectivamente una persona que se encontró muerta allí a la vera de Ovidio Lagos. Si bien hay que esperar los resultados de las pericias y de la autopsia, la hipótesis preliminar es que la víctima habría sido embestida por algún vehículo cuyo conductor se fugó y esto es lo preocupante. Ampliamos un poco más esta información, decimos que este hallazgo se produjo en jurisdicción de la comisaría 33ª de Policía. No pudo ser identificada por el momento, insisto, esta persona hallada allí a la vera de avenida de Circunvalación en la ciudad de Rosario. Pasamos a otro tema y nos ocupamos, obviamente, del caso que más estremece a la ciudad, porque parece una de las peores novelas policiales. De hecho es la absoluta realidad y nos referimos a Diego Sarjanovich, este empresario gastronómico que fue hallado muerto con nada menos que 64 puñaladas, confirmaciones que se conocen a partir de la audiencia imputativa de las últimas horas. Virginia Carolina Sagra, así se llama, Virginia Carolina, 38 años, y su madre, Alicia Fernández, de 59, mataron entonces a este empresario para hacer desaparecer una deuda. Y lo hicieron con saña, le dieron golpes en la cabeza, después le asestaron estas puñaladas que mencionábamos. Por eso fueron imputadas como coautoras del homicidio doblemente calificado por ensañamiento y codicia de quien fuera gerente de una empresa gastronómica. Esta mañana en el T3 escuchábamos nosotros, bueno, la controversia que ya se ha generado a partir de oír los dichos de los abogados defensores de cada una de las partes, de las personas imputadas que mencionábamos recién, quien de algún modo relativizó algunas cuestiones que parecen absolutamente contundentes, me refiero a Leopoldo Monteil, y después Fausto Irure, el abogado de la víctima, de la persona fallecida, que directamente decía que con estos resultados se puede justificar incluso ya directamente la elevación a juicio, es decir, la acusación directa, recordemos que todavía se está en la etapa de la imputación. Último tema relacionado con las elecciones nacionales, en este caso en la provincia de Tucumán, a la justicia directamente, ¿por qué? Por el escándalo de los videos perdidos, la oposición tucumana directamente se retira hoy del escrutinio definitivo. Lo decía Sandra Sicaré al finalizar el programa anterior, el día es hoy, señalaba precisamente esto, esta medida va a ser anunciada oficialmente a partir de las 11 de la mañana en una conferencia de prensa que ha sido convocada por el candidato a gobernador del frente opositor, que es José Cano. Estamos hablando de los videos que debían andar, desaparecieron esas pruebas. Las cámaras. Las cámaras no funcionaron, no anduvo nada y bueno, no se pudo. Pasa en todos lados. Bueno, eran las cámaras que estaban allí para vigilar precisamente las urnas. ¿Te entendí bien? Esto quiere decir que, digamos, tema cerrado. Por ahora no cerrado, no. Hay que seguir trabajando. Pero a ver, ellos dicen, nos protegemos el escrutinio definitivo. Con lo cual no estamos de acuerdo de que esto se haga y vamos a seguir insistiendo desde otro lugar. En este caso, a través de la justicia. Bien, gracias Pablo. Flavia, tenés una información. Sí, tenemos una información que vamos a agregar a esta, a estas que nos contaba Pablo, porque se difundió este video que les vamos a mostrar, que tiene que ver con un incendio impresionante. El incendio, para quienes nos ven en la pantalla de Canal 5, de grandes dimensiones. Entonces, este video circuló, primero por WhatsApp, entre quienes tienen embarcaciones en esta guardería náutica, a través de redes sociales y también decíamos a través de WhatsApp. Lo que muestran estas imágenes... Un desastre. Un desastre. La verdad que un desastre. Esto es un establecimiento de zona norte y se muestra cómo las imágenes se apoderan literalmente de este establecimiento donde se guardan todo tipo de embarcaciones náuticas. Por el momento se está investigando, pero se cree que en el lugar habría aproximadamente unas 200 embarcaciones afectadas. Y dicen también, esto habría ocurrido ayer cerca de las 19 horas, y lo que dicen algunas de las personas que allí tienen estas embarcaciones es que no es la primera vez que ocurre. Este tipo de hechos de incendios ya habría ocurrido en otras oportunidades. ¿Aparte lo náutico? ¿Está tan caro? No, y aparte es todo madera, digamos. Madera, fibra de vidrio. Sí, elementos muy inflamables. Exactamente. Enseguida se expande. No, papá te la regalo, la compañía de seguro. Bueno, veremos. Ahí estamos viendo imágenes que nos muestran en redes sociales de cómo quedaron después las instalaciones y las embarcaciones. Gracias, Flavia. De nada. Vamos a hablar de Newells Central. Se viene el Clásico 3 y 10 de la tarde. Era el horario, Beto. Sí, señor. El próximo domingo, Silvato Diego Bal quedó también definida la fecha 25, donde Newells va a recibir a San Martín de San Juan el día viernes. Resta definir el horario y Central el sábado visitará Mendoza a Godoy Cruz. Por el lado de la lepra, banderazo en la jornada de hoy a las 6 de la tarde se van a abrir las puertas. La concentración siempre previa al choque clásico, en este caso de los simpatizantes, de los hinchas. Y va a estar, obviamente, presente el elenco de Lucas Bernardi. En cuestiones futbolísticas, ayer habló Maxi Rodríguez, se esperó su palabra después de todo lo sucedido en la semana, con el ataque a la vivienda de su abuela. Bueno, entre tantas cosas dijo no se puede seguir viviendo así. Se lo notó un Maxi muy tocado, sentido, preocupado. Falta todavía para el choque ante Rosario Central. Pero en la parte anímica, por cómo se lo vio, por cómo uno se lo escuchó hablar, está sentido, está tocada. ¿No crees que este tipo de cosas cambian la psiqui de los dos equipos? Sí, ningún tipo de dudas. Pero se mezcló todo. No, no, se pasó. Se pasó, no hay un exceso en la raya. Y también habló de la cuestión futbolística. Entre tantas cosas dijo no me gusta ser suplente. El último fin de semana no estuvo en el elenco titular. Ingresó a los pocos minutos por la lesión de Figueroa. Y bueno, veremos cómo arma el equipo Lucas Bernardi. Si va a jugar Bernadelo y hay cambio de sistema con un doble 5. Algunos piensan en Mateo también con un triple 5. La posibilidad de Boye que juega desde el comienzo. Veremos Maxi en qué condición está. Y si hay algún que otro retoque también en el equipo titular. Con Formica al menos un lugar en el banco de los suplentes. Cambiando de vereda en este caso para hablar de Rosario Central. Servi y su gran duda. Digo, a ver, vamos a esperar que hable del facultativo médico. Y diga, esta es la lesión. Sintió en las horas de la tarde de ayer una molestia en la parte de los isquiotibiales. De una de sus piernas. Y esto obviamente lo dejaría en potencial, insistimos. Al margen del partido. Si no juega Servi cambiaría también el sistema. Y estaría jugando mucho. Pero bueno, esperemos que lo defina así el médico de Rosario Central. Tal vez no tenga que ver. Pero mucho se habló en los últimos días, en los últimos tiempos. De Servi y su traspaso al fútbol de Europa. Y en un jugador tan joven, 21 años, con tantos millones dando vueltas. Y en una semana tan trascendental. Creo que conviene que vaya yo. Puede llegar a impactar esto. No, a todos. 21 años, muy joven para Europa. Vos tenés un poquito más, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. 21 años, qué chiquito para Europa. Claro, es muy joven. Hay mucho dinero dando vueltas. Uno mira los alrededores y demás. Y bueno, es impactante todo lo que está viviendo. Con tantos euros. Ustedes, chico, con 5 millones de euros dentro de 3 años, 4. Ninguno de ustedes lo quiere, ¿no? Le gusta, sí. Están todos pulgar arriba, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Imaginá. ¿Ustedes también piensan zafar con el fútbol? ¿Alguno de ustedes? No, creo que ya no. Le comento que tienen 15, 16. ¿Cuántos? 17. 19. Ya está, chico. Hagan otra cosa. Ya está. Si ya no arrancaron. ¿Sabés quiénes son los que zafan acá siempre? Los que ponen la seguridad. ¿7 millones de pesos? Para la seguridad, qué buen negocio. ¿7, Pablo? Cada vez que hay un encuentro de este tipo. Para un partido de fuego sin visitantes, es gracioso, ¿no? 700 efectivos en el gigante de Arroyito, 300 en puntos estratégicos de la ciudad, como puede ser el coloso. Y bueno, es importante. Es porque es un número similar al que se ponía también. Pero es claro, porque cuando la seguridad no da resultado, ponés cada vez más seguridad. Entonces, es un excelente negocio. Es un número también en cuanto también iban los visitantes, ¿eh? Porque hablábamos de 700 y 1000 efectivos policiales cuando había visitantes. Sí, cuando vos decís ponés más seguridad, ponés más efectivos policiales. Lo que no se traduce en seguridad. Claro. Claro. Entonces, cada vez más. Que no es otra cosa que adicionales para la policía, ¿no es cierto? Que además paga las entidades deportivas. El hermoso ocurre. Bueno, termino esto que tiene que ver con Central y Servi. Tal vez muchos digan, ¿pero qué tiene que ver? Servi venía parado por el tema de las amarillas y de la lesión en el partido de unión, en la parte del hombro. Fue la lesión, nada que ver. En este caso, uno de los isquiotibiales. Pero puede tocar la parte psicológica. Muchos recordarán a Di María en la parte del Mundial. También en la final de la Copa América, donde por un estrés, por la parte psicológica, ahí el jugador se termina lesionando. Bueno, en este caso fue una semana movidita. Muchos números. Todo el trajín por el clásico. Y Servi hoy más afuera que adentro. Neri Domínguez ayer no practicó. Trabajó diferenciado. Seguramente hoy lo haga de manera normal. Y obviamente va a ser de la partida. Así que veremos si Chacho Codoy va a estar ya definiendo el equipo con lo que va a presentar el próximo domingo. Obviamente con el retorno de la ronda, jugando desde el comienzo. Y algunas cuestiones más también que vamos a estar comentando en horas de la tarde. Palmadita. Gracias a ti. Ah, no te vengo. Ah, esperá que estés del gato. Esperá, esperá, porque ya se tomó como tres seguidos. ¿Qué pasa? Que hace media hora que está. Obvio me dan y yo tomo. No, no estoy controlando. No, no, no. Perdón, perdón. Tendré que haberlo seguido con la vista. Lo que pasa es que yo corté la rueda porque hoy estoy tomando otra cosa. Ojo que el mate es triñe. No, esto es tecito verde. El mate es té, digo. Green tea. No, el mate te ayuda. Pero este es green. El green no. No, el té verde, por ejemplo, quema grasas, es bueno para el colesterol, es bueno para tomarlo antes de ir a entrenar. Es antioxidante. O sea, me puedo clavar cuatro huevos fritos, panceta, dos milanesas y me tomo un té verde. Y no pasa nada. No, lo tenés que combinar con otras cuestiones también. Pero bueno. Dios no lo permita, Flavia. No, por favor. Dios no lo permita. Pero ya sea después de los huevos fritos, por una patada que te dé alguno de los jugadores. Sí, que quedes ahí. Que alguno quede medio turulo. Sí, bueno. Bueno, con el té verde a veces no alcanza. Necesitás tener una red de cobertura que te avale, que te respalde. Esa es la red de cobertura de Emerger, que justamente lo que quieres que vos y toda tu familia estén seguros. Por eso tenés que convocar, tenés que meterte en esta página y convocar a esta gente que te va a ayudar a estar seguros. www.reddemerger.com y listo. Y te olvidás. Muchísimas gracias, Flavia Padín. De nada. Pablo Procopio, ¿se firmó un convenio aquí en la ciudad de Rosario histórico? Te diría que estratégico, en Buenos Aires. Se firmó en Buenos Aires. Sí, efectivamente. Pero para ser aprovechado aquí en los Rosarios. Pero desde ya que sí, un convenio, como decíamos, importantísimo, estratégico, fundamental. Estamos viendo imágenes de la Universidad de Buenos Aires. Mirá, allí en lugar estratégico, la Facultad de Derecho de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Y allí se produjo la rúbrica de este convenio entre la Fundación para la Democracia Internacional y la UBA para que se pueda cursar aquí en Rosario, precisamente en la sede de la Fundación para la Democracia Internacional, allí en la esquina de Sarmiento y Santa Fe, esto que estamos viendo en pantalla, la maestría en Derecho y Economía, acá en la ciudad de Rosario. El presidente del Comité Académico del Centro de Estudios de Políticas Públicas, Héctor Daniel Marchi, bueno, habló justamente de esta rúbrica. Ponemos en marcha el Centro de Estudios de Políticas Públicas, dentro de la Fundación, del cual me toca ser el presidente del Comité Académico. Y bueno, la primera actividad que realizamos es este firma de convenio con la Universidad de Buenos Aires, un convenio marco para llevar adelante distintos tipos de actividades académicas. Y en la primera de ellas lo que vamos a hacer es poder desarrollar en la ciudad de Rosario la maestría en Derecho y Economía, que tiene una gran repercusión aquí en Buenos Aires. Juan Vicente Sola es el director de la maestría en Derecho y Economía y ponderó también las herramientas con las que cuenta la Fundación para la Democracia Internacional. Y dijo, para expresarlo en pocos térmicos y muy de manera contundente, que es una especie de MBA para abogados. Entonces, la idea es que en una ciudad dinámica como Rosario, que es la capital de la actividad económica del interior del país, si se puede decir, tenga una posibilidad de hacer un estudio de posgrado especializado en Derecho y Economía. Es decir, es como un MBA para abogados y para gente que le interese la regulación económica, que le interese el problema tributario, que le interese saber Economía, que le interese saber Derecho en Rosario. Con los mismos profesores que hay acá, más algunos naturalmente locales, pero va a tener el mismo programa, los mismos profesores, el mismo título de la Universidad de Buenos Aires como si viniera el curso acá. Vamos a trasladar profesores, equipos, integrar equipos, asegurar que los estudiantes tengan un muy buen nivel, como para aceptar la maestría. En fin, todas esas tareas requieren una logística considerable, además de una tradición académica importante. La Fundación tiene las dos cosas. Hemos visto que tiene acuerdos internacionales considerables. Así como lo tenemos nosotros. Recuerde que nuestro centro está asociado a la Universidad de Colombia en Estados Unidos. Y entonces somos la Universidad de Buenos Aires y necesitamos a alguien que tenga un buen fundamento en Rosario. Y por lo que hemos visto, la Fundación lo cumple acabadamente. Bueno, justamente hablando por parte de la Fundación para la Democracia Internacional, vamos a escuchar la palabra de su presidente, Guillermo Upey, quien habla de esta importante posibilidad de la llegada de esta posibilidad para los profesionales a través del convenio con la UBA. Sí, realmente para nosotros es una gran noticia como organización y fundamentalmente como organización que permanentemente mira a la sociedad. Y para Rosario poder contar a partir del año próximo con un máster en políticas públicas, en lo que tenga que ver con leyes y economía de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es realmente un motivo de festejo, un motivo relevante, un motivo que creo que es distintivo para nuestra ciudad porque nosotros imaginamos, cuando imaginamos nuestra fundación, nos imaginamos con la posibilidad de mejorar la calidad institucional, la participación ciudadana y fundamentalmente la capacitación y el acceso a esa capacitación. Y creo que el poder llevar la UBA a la ciudad de Rosario, el poder llevar este máster de calidad que no es un máster distinto que envía la UBA a la ciudad de Rosario, es el máster de la UBA, realmente para nosotros es un privilegio que nos hayan elegido como entidad y que nos hayan elegido como depositario de ese voto de confianza que podemos representar a la Universidad de Buenos Aires, como lo sabemos hacer con toda cada una de las cosas que hacemos. Venimos trabajando ya hace dos años con la UBA en lo que tenga que ver con estudios específicos, la autarquía del poder judicial es uno de ellos, lanzamos un libro hace ya escasos dos años donde le planteamos y se lo entregamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, el proyecto que tenía que ver con... el proyecto llevado al libro que tenía que ver con la autarquía del poder judicial de la Nación, del poder ejecutivo. Y bueno, hoy terminamos acá, que como bien dijo Luis, correctamente es un camino que empieza, un camino que empieza en la fusión de dos entidades, una muy histórica como la UBA, de excelencia y sobre todo la Facultad de Derecho y bueno, y la nuestra que ya tiene más de 30 años de arraigo y un proyecto sólido, firme, con un horizonte claro, que es construir mejor calidad institucional y fundamentalmente mejor democracia. Luis Porcelli es otro de los referentes de la Fundación para la Democracia Internacional, dijo que este es un convenio inédito, un excelente puntapié inicial que abre las posibilidades a futuro inmensas. Lo más importante, además del temario del trato, es la fusión con la excelencia. No debe haber instituciones más prestigiosas en este campo que la universidad y sobre todo la Facultad de Derecho en el campo de las ciencias sociales y el derecho. Que Rosario tenga una entidad que está fusionada con esta facultad para extender su conocimiento y su difusión realmente es algo inédito que no se había dicho hasta entonces. Así que este es un camino nuevo, pero es un camino grande y es un camino para ser transitado por toda aquella gente joven de la ciudad de Rosario y en general de Santa Fe y la zona aledaña que quiere mejorar y que ya lo tiene cerca de su lugar de residencia. Lo que tendríamos que hacer es estudiar abogacía nosotros, por lo menos no soy yo, por lo menos. Claro, para poder acceder al máster. El curso es de un año y medio y comenzará a dictarse, esto es importante mencionarlo, a partir del año próximo. Sí, es muy linda la carrera de abogacía. Y más hay que aprovechar ahora que el Código Civil nuevo, chicos aprovechen, porque hay que empezar a estudiar de nuevo, viste. Y bueno, más comunicación que la abogacía. No, yo creo que son ampliamente compatibles las carreras de hecho, telepli, bueno. Para nosotros como comunicadores es una muy buena herramienta. Es una herramienta extraordinaria, porque conociendo el límite de la realidad, básicamente. Y aparte, como periodistas tenemos que manejar muchas veces mucha terminología muy específica para entender algunas cuestiones. Yo siempre digo que Alberto Furfar es un gran maestro en eso por sus años dentro de tribunales. Es casi abogado. Claro, es casi abogado. Bueno, pero hablando de verdad, en serio, hay realmente muchos cursos y actividades especiales para comunicadores, para que uno aprenda las herramientas legales que son fundamentales a la hora de brindar información, porque si no, uno termina confundiendo y diciendo cualquier cosa y no se trata de eso. Por lo tanto, tenemos que ser también responsables a la hora. Nosotros no hacemos. No, no es nuestro caso. Competencia sí lo hace. Mío no es, no es tuyo. Bien, amigos, ya 9 y 29 de la mañana. Sí. Te veo muy atenta, Flavia. Te veo muy compenetrada y no quiero chusmear porque esto no está bien, no hay que mirar. No, no, ya ahí. No, no, ya ahí. No, no, ya ahí. Uy, cuántos ceros que hay ahí. Sí, todos ceros. Empieza con ceros. Y hay un menos adelante. En realidad son todos ceros. Pero bueno, por lo menos ya dejé todas las cuentas claras. ¿Qué es eso? Cuentas claras. Sí, porque ahora me fui al banco en realidad. Segunditos nada más. Acá, ahí adentro. Sí, porque uso desde donde quieras del banco de Santa Fe, es muy moderno este sistema. Desde cualquier PC, desde cualquier dispositivo, tu teléfono, tu tablet, podés hacer esto y operar con tu cuenta esta posibilidad que te da el banco de Santa Fe para que puedas operar rápida y cómodamente. Ya lo sabés. Desde donde quieras del banco de Santa Fe. Where you want. Where you want. Yo no quería tirar el... Perfecto italiano. Escuchame. Nada perfecto italiano. Nada perfecto italiano. Para que ustedes sepan que yo domino todas las... Whatever you want. Genio, vos sabés que acá nos escuchan por AM680, nos ven por www.lt3.com.ar, nos ven, dije, bien, nos ven y nos escuchan. Gracias a Canal 5 que también tira su señal a centenares de provincias de Cono Sur. Y gracias a quién? A Cablogar. A Cablogar Expresa. Y por eso tenés que sumarte inmediatamente a esta nueva tecnología. Tenés un número telefónico 0810 555 3977. Gracias a Dios no me falla la memoria. Ah, me parece que están mirando los números en el techo. Luego del corte viene Karina Rabolini y Omar Perotti que ya están aquí en los estudios. Amigos, estamos en Acción AM680, LT3. La centenaria LT3. La centenaria LT3. La centenaria LT3. La centenaria LT3. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Gracias por ver el video. Estamos ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ... 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